Bienvenidos, este es un noticiero de Mundo Latino, conducido por Abril García, Oswell Reza y Verónica Barreto, con noticias de actualidad de Omaha, Nebraska, Iowa y nacionales. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Abril García, este es el noticiero Mundo Latino, traído a ustedes por Castro Realty Group, con Nebraska Realty. Comenzamos. Una cárcel rural de Iowa que ha sido durante mucho tiempo el centro de detención más grande para inmigrantes que enfrentan la deportación en el estado, planea dejar de albergar a los detenidos a largo plazo. La cárcel del condado de Hardin ha informado al Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos que planea terminar su contrato actual, citando una población de detenidos en declive y nuevos estándares que han aumentado drásticamente los costos de atención médica y prevención del suicidio. Las negociaciones entre la agencia federal y la cárcel están en curso y el administrador Nick Whitmer dice que no se espera que ocurran cambios de manera inminente. El congresista Don Bacon votó la semana pasada a favor de la Ley de Promesa y Sueño Americano del 2021 que proporcionaría un plan de estatus legal permanente para aquellos con acción diferida, para los llegados en la infancia o DACA, ciertos destinatarios o destinatarios potenciales del estatus de protección temporal o TPS, salida forzada diferida o DED e hijos e hijas de ciertos titulares de visas de no inmigrante. El congresista mencionó en un comunicado de prensa que su votación es parte de su compromiso con los más de 3,500 jóvenes de DACA de Nebraska y con los residentes de TPS que están legalmente aquí, en algunos casos durante 20 años. informó que este proyecto de ley tiene algunas deficiencias graves, incluida la falta de disposiciones de seguridad fronteriza para abordar la crisis del presidente Biden en la frontera. El republicano hizo un llamado al Senado para que haga mejoras antes de votar. Facebook está expandiendo nuevamente un centro de datos que está construyendo en los alrededores de Omaha. El gigante de las redes sociales dijo que gastará 400 millones adicionales para agregar otro millón de pies cuadrados al centro de datos que está parcialmente operativo al suroeste de Omaha, en el condado de Sarpy. Cuando se completa el proyecto en 2024, Facebook dijo que el centro de datos empleará aproximadamente a 300 personas. Hola, mi nombre es Mónica de Sousa. Soy agente de bienes y raíces para el estado de Iowa y el estado de Nebraska. Contamos con bancos aliados calificados para conseguir ese préstamo que usted necesita, bien sea con Social Security Number o dentro del programa de compra con ITIN. Recuerda, con Castro Realty Group siempre tenemos una opción para ti. Si deseas comprar o vender una casa, por favor contáctame al 402-637-3380. El próximo 3 de abril, Wayne State College celebrará un día familiar donde los estudiantes y sus familias podrán aprender de 130 carreras, experimentar tours y conocer y platicar con estudiantes actuales. Usted puede registrarse en el website que aparece en pantalla. El horario será de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro Estudiantil Canter, localizado en el 1111 Main Street en Wayne, Nebraska. Las visitas se llevarán a cabo en el idioma español. Recuerde, el evento será este 3 de abril en el Centro Estudiantil Canter de Wayne State College. Y un pequeño pueblo de Arizona ha declarado un estado de emergencia tras el hecho de que familias migrantes sean abandonadas allí, mientras un número creciente de comunidades fronterizas luchan por llevar a los recién llegados a refugios en ciudades más grandes que puedan ayudarlos. La situación en Jilla Bend y otras comunidades cercanas a la frontera de Arizona con México se produce al mismo tiempo que grupos muchos más grandes de solicitantes de asilo y menores no acompañados se presentan en ciudades más grandes de Texas y California que tienen refugios donde pueden permanecer. Funcionarios de Juma y Tucson han dicho en los últimos días que las autoridades estadounidenses les han dicho que se instalarán en sus ciudades grandes instalaciones similares a tiendas de campaña diseñadas para ayudar a lidiar con la afluencia de personas recién llegadas. Generation Diamond, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas que salen de la cárcel o prisión a reintegrarse a la comunidad de manera productiva a través de una serie de programas de apoyo con el fin de alcanzar la autosuficiencia se complace en anunciar que ahora cuentan con el programa de eliminación de tatuajes que se ofrece a toda persona que desee remover un tatuaje. Generation Diamond es la única organización no lucrativa en todo el estado que hace la eliminación de tatuajes. Mario Mireles, voluntario y el encargado de este programa, comentó a Mundo Latino que su trabajo es supervisado por el Dr. Michael Scoff y es un proceso muy sencillo y rápido. Mario dijo que la eliminación de tatuajes va más allá de borrar un tatuaje. Para mucha gente significa el comienzo de un cambio de vida. Blanca Mejía, fundadora de esta organización, comentó que aparte de la eliminación de tatuajes, en Generation Diamond ofrecen asistencia a personas que se encuentran en crisis de necesidades básicas, vivienda, empleo, entre otros servicios más. Para recibir algún servicio en Generation Diamond solo tiene que llenar una solicitud e indicar sus necesidades inmediatas. Una vez que ha llenado la solicitud, el equipo de trabajo de esta organización se esfuerza para que las transiciones sean más fáciles y los servicios efectivos. Para poder recibir más información sobre la organización o sobre los servicios que ofrecen, usted puede visitarlos en su ubicación en el 4829 Sur, calle 25, de lunes a viernes de 9 a 4 pm o llamar al 813-7153. Si quiere conocer más sobre Generation Diamond y su equipo de voluntarios, busque una copia de nuestra siguiente edición impresa en lugares de costumbre o visite nuestro website en www.mundolatino-network.com Y ahora nos vamos a la sección de deportes con nuestro compañero Edgar Calvillo, quien nos trae lo más reciente del fútbol europeo. Adelante, Edgar. Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles. Soy Edgar Calvillo y vamos con la información deportiva. Con los partidos de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el fútbol europeo está que tiembla de emoción, ya que nos espera una gran fiesta llena de pasión en el viejo continente. Y no es para menos, ya que el 7 y el 13 de abril nos espera una final adelantada entre el Bayern de Lewandowski y el PSG de Neymar. Chelsea chocará en contra del Oporto, donde el Tecatito espera dar uno de los mejores partidos de su vida. El 6 y el 14 de abril, en un duelo de legendarios, Real Madrid disputará su pase en contra de Liverpool. Indudablemente, también habrá una gran lucha en el banquillo entre Zinedine Zidane y Jurgen Klopp. Y para cerrar con broche de oro, estos cuartos de final de UEFA Champions League, el Borussia se medirá ante el Manchester City. Las semifinales se llevarán a cabo el 27 y el 28 de abril, el 4 y el 5 de mayo. La gran final se disputará el 29 de mayo en el Estadio de Estambul, Turquía, Ataturk, Olimpijat. Gracias por sintonizarnos. Esto fue el noticiero Mundo Latino, traído a ustedes por Castro Realty Group, Conor Vazka Realty. Yo soy Abril García. Hasta la próxima. Gracias. Este fue su noticiero de Mundo Latino, conducido por Abril García, Oswell Reza y Verónica Barreto, con noticias de actualidad de Omaha, Nebraska, Iowa y nacionales. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!